¡Suscríbete al canal! 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 ahí estamos, se mira mejor, ¿no? se mira Shido, a ver, se mira desde acá no estaba frío, estaba así como caliente y pasó como una hora y media y empezó a nevar esta es la luz, ya están dando mucha luz bienvenida Luz, tu eres bienvenida ok, estamos en, aquí estamos, como marzo, los últimos de marzo y empezó a nevar ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a jugar al nieve? ¿ya? ¿ya, ya? vamos a jugar al nieve, Pes 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 4 5 9 10 10 10 11 11 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 22 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 25 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¿Puedes ver esa mía conmigo? ¡Hola bienvenido! ¡Hola bienvenido! ¡Hola bienven... ¡Hola bienven... ¡Hola! ¡Bienven... ¡¡¡DAMN!! hola bien 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 bienvenidos a nuestro canal aquí pueden ver a mi familia este se llama leo ella se llama les y yo soy el chorrito me dicen el chorrito porque mi papá es el zorrillote y pues ojalá que les guste el blog y suscríbanse bye